Con delicadeza su mano se posa en el hombro derecho de Tracy Tresher para recordarle que no está solo y que necesita enfocarse en lo que está haciendo y al mismo tiempo puede dejar ir cualquier ansiedad que sienta a pesar de los 48 años que lleva lidiando con ella. Con ojos retraídos muchas veces su mirada se cruzó con la mía y en esta tableta escribió que estaba feliz de conocerme y que llevaba muchos años trabajando en un programa de comunicación facilitada para poder expresar sus pensamientos. El padece de autismo y su lenguaje es muy limitado, por lo mismo, así que Tracy ha estado trabajando en escribir para poder comunicarse, probablemente por aproximadamente 20 años, ya ha llegado al punto en el que le puedo dar apoyo físico, tocando su hombro. Tracy es originario de Vermont, Estados Unidos y estuvo en Guatemala apoyando a Harvey Lavoie y Marilyn Chadwick a promover el programa de aprendizaje que se divide en etapas donde utilizan teclados especiales, dibujos y colores para el entrenamiento introductorio. Cada caso es distinto ya que unos pueden aprender más rápido que otros. Estamos aquí para ayudar a las familias locales y que aprendan sobre esto, sobre la comunicación escrita y cómo pueden ayudar a sus niños y adultos. También pues algunas familias tienen adultos con autismo que pueden utilizar este método, aprender de ello, que lo hagan correctamente y con la esperanza de que se cree una fuente de recursos en esta área, porque algunas familias han tenido que viajar a Estados Unidos para ser entrenados y luego regresan y eso es muy caro. Es mucho tiempo, así que venimos aquí a que ellos puedan desarrollar sus propios recursos en el área. Tracy asegura estar atrapado en un cuerpo que no funciona bien. Sin embargo, a lo largo de su vida lo que ha demostrado es que para comunicarse no se necesita hablar, siendo así un ejemplo de lucha y esperanza para todos aquellos que nacen con este trastorno psicológico. Desde hace 22 años, Harvey y Tracy han recorrido juntos el duro camino del autismo. Hace 6 años, Tracy hizo una película llamada Breches y Javeres que cuenta su propia historia de vida, de dos adultos que de niños fueron abandonados en instituciones mentales por ser autistas y cómo sus vidas cambiaron al aprender a escribir lo que piensan. ¿Por qué hicimos esa película? ¿Quieres contestar esa pregunta o la hago yo? Hicimos la película para mostrar a la gente que los que no podemos hablar somos inteligentes. Y yo añadiría que fue una película que vino totalmente de la mente de Tracy, así que no hubo un guión o dirigida por alguien profesionalmente, sino que fue de él, desde su punto de vista. Fue sobre ellos. No, 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 no.